En el Evangelio de este día miércoles, escuchamos que se le acercaron unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente. Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todo ellos, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, ¿No será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿No han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Ayer escuchábamos que los fariseos y saduceos, con un problema más bien político, le hacen una pregunta a Jesús para tenderle una trampa. Hoy son los saduceos, otro grupo religioso de la época que, como dice el texto, no creían en la resurrección. Entonces, la pregunta se enmarca en una cuestión jurídico-religiosa, tendiente a tratar de mostrar que la resurrección de los muertos genera situaciones absurdas, como la planteada, y por lo tanto, habría que desecharla por no ser razonable. Pero Jesús les muestra que su error está en la concepción que tienen de Dios. Ellos creen que la resurrección será un volver a la vida terrenal en las mismas condiciones, cuando en realidad se trata de una nueva creación, un nuevo estado de vida. Porque Dios no está en el cielo rodeado de muertos esperando a resucitarlos algún día. Él es el Dios de vivos, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No habla en pasado, no dice, yo fui el Dios de Abraham. Habla en presente, porque lo sigue siendo, sigue habiendo una relación, porque ellos están vivos. Por eso, no se trata de preguntarse cómo va a ser después de la resurrección de los muertos. No hay un final de la vida y luego un recomienzo. Hay una vida que continúa, se transforma, y cuando resuciten nuestros cuerpos, estaremos glorificados como Jesús, sin necesidad de vínculos jurídicos, porque seremos todo en todos. Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo, y nadie podrá callarnos. Y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida. Y anunciamos esta buena noticia, que hemos sido salvados por el Dios de la vida. Y recemos juntos esta oración. Señor, Tú que eres un Dios de vivos, porque eres el Dios de la vida, te pido que mi vida se plenifique cada día más en Ti. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video